Gracias, muy buenas noches, señor presidente. No puedo empezar mi intervención sin reconocerle el valor, la hidalguía, pero sobre todo dignidad de don Luis Fernando Chacón. Eso sí es un diputado, es un hombre que tiene palabra. ¿Por qué? Porque el jueves, con varios diputados y hasta en mi oficina de la fracción del Partido Liberación Nacional, tenían una posición diferente. A mí me encantaría que nos tomáramos un cafecito y que me cuenten quién nos alineó. ¿Quién nos alineó? Si ustedes saben qué hablaron conmigo, Luis Fernando, usted sí vale la pena. Usted sí es un caballero, usted sí es un diputado. Usted no es un diputadillo. Hasta esos que quieren ser candidatos, que se cambian de la noche a la mañana por miedo a la presión de los medios de comunicación, que son los que realmente tienen poder en este país y son los que se han alineado. Esos medios de comunicación que hace cinco años echaron al magistrado con este mismo grupo que quiere elegir a Óscar González por violencia sexual. Y hoy los tribunales dicen que el señor magistrado que sacaron de esa manera. Los medios de comunicación hoy dicen no hay pruebas para condenar al señor este. No existe, pues ya lo sacaron, este mismo grupo, para seguir metiendo la gente de ellos en su mismo bando. Yo quisiera también decirles que aquí no es una remoción. Si aquí está la carta que pide don Paul Rueda, y él lo dice claramente, fui nombrado del 27 de junio del 2011 al 26 de junio del 2019. Ese es el plazo que fue nombrado. ¿Quién lo está removiendo? Nadie lo está removiendo. ¿Cuáles son los intereses de continuar con el señor ahí? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? El miedo es de los grupos que están investigados por el Tribunal Supremo de Elecciones, de los que van a ir, de los que le van a levantar toda la inmunidad. Y a todas, ese es el miedo. Ese es el pánico de poder no mover un magistrado. Claro, un magistrado que por supuesto el informe no habla de la cantidad de incapacidades del señor magistrado. No habla de los viajes, no habla, lo dice el mundo, el informe que mandaron. El Poder Judicial no entrega ausencia del magistrado Paul Rueda. El magistrado que más hizo falta en la corte plena, el que más hace falta ahí. Además, yo quisiera ver qué ha articulado el señor magistrado Paul Rueda con el tema del índice gerencial. Hace dos años hay una acción de inconstitucionalidad y el magistrado Rueda no ha gestionado para ver eso. ¿Por qué? La acción de inconstitucionalidad la presentaron los dos jueces en contra del índice gerencial. Un aumento de un 94%, 3.600.000 se aumentaron los señores magistrados. Y él no lo ha querido presionar, no ha querido ver, no ha querido resolver. Eso es transparencia. Hablaba ahora don Enrique Sánchez de que esta comisión tiene que verse un tema de ética. Bueno, semánticamente posiblemente no tenemos el mismo concepto. Porque bajo la línea nuestra eso es indecente. Eso es claramente indecente. Yo también quiero decirles que en la renovación del edificio de la Corte Suprema de Justicia, firmado aquí por don Fernando Cruz, la adjudicación de esta remodelación empezó con 3.000 millones. Pero hoy esta remodelación va a terminar con la módica suma de 6.500 millones. ¿Y dónde están por ruedas, haciendo investigaciones? ¿Dónde está revisando eso? Si eres parte de esos. Y en su momento, Armando Mayorga, de la Nación, en algún momento, él dijo claramente de que debemos de renovar el Poder Judicial. Debemos hacer un cambio generacional. Lo dijo en el 2017, cuando todos los medios decían, la Corte Plena está podrida. Así lo decían, que ya se les olvidó. Y todos estos magistrados no eran parte de esa misma Corte Plena. No eran parte de ese mismo grupo. Que ya se les olvidó. Y ya los medios de comunicación también se les olvidó. Hay que refrescar eso. Eso no se vale. Eso no es así. Ese es como Costa Rica lo vomita. Costa Rica está harta de esas cosas. Porque la presión no es de aquí para allá. La presión es de allá para acá. La presión es a los señores diputados. Dios guárdese en cuenta cómo van a votar. Porque ustedes los estamos viendo desde la magistratura. Y hay mucha gente preocupada por su futuro judicial aquí. Eso es pánico. Y eso no se vale. Mi fundamentación no está en los votos. Yo no soy abogado. No están los votos. Pero muchos hablan de la independencia judicial y de poderes. Pero nadie habla de este proyecto que presenta hoy el Poder Judicial que tenemos aquí. Donde dice a la Asamblea Legislativa cómo hay que elegir los magistrados. Quienes deben integrar la comisión. Porque esta comisión no sirve, supuestamente. Ahí se le dicen. Pero en el proyecto en ningún lado quitan ellos que la elección de los magistrados suplentes deja de ser responsabilidad de ellos. Quieren seguir manejando eso. Bueno, don Paul en sus actas igual continúa apoyando eso. Esto se paraliza por la intervención de la magistrada Ironsido Rojas. Y efectivamente, yo quiero terminar sobre un nombramiento que hace el magistrado Porroa con el hijo del rector de la Universidad de Costa Rica. Lo nombra el 20 de diciembre del 2018 y gestiona ante el Consejo Superior ese nombramiento para que sea retroactivo del mes de octubre. Para que no le aplique la regla fiscal. Para que no le rebajen el 65% que tiene derecho a carrera profesional o prohibición. ¿Eso cómo le llaman? ¿Eso no es falta de ética, señores del PAC? ¿O es que es de la ética de ustedes? Esa es mi pregunta. Y don Víctor, antes de terminar, yo quiero invitarlo a que veamos el proyecto de reforma constitucional. Si usted quiere tanta transparencia, señores del PAC, ustedes se opusieron a que veamos ese proyecto. Veamos, reformemos esto, metámonos en la lista antes de la reforma fiscal. Este movimiento, esta reforma... ... ... ... ... ... ... ... ...